Ataque a Cristina, el repudio de los intendentes de San Justo. Mandatarios municipales de nuestra región se expresaron a través de las redes sociales en contra de los hechos ocurridos y calificándolo como un ataque a la democracia. Gustavo Benedetti, Gustavo Tevez, intendente de Brinkman, José Bría, intendente de Morteros y Maur Daniele, intendente de Las Varillas, repudiaron enérgicamente los hechos ocurridos y calificándolo como un ataque a la democracia. El miércoles 7 de septiembre comenzará el juicio a 13 policías acusados por el crimen y el posterior encubrimiento del homicidio de Blas Correas, el adolescente de 17 años, asesinado de un balazo durante un operativo en control de seguridad en agosto del 2020 en la ciudad de Córdoba. Las audiencias se van a realizar entre las 9 y las 16 horas con algunas excepciones, cuyo horario será de 14 a 19. Comisios inclusivos imprimieron boletas en braille. En las elecciones que se realizarán el próximo domingo en Marcos Juárez, los ciudadanos ciegos tendrán a su disposición un voto accesible que les permitirá una absoluta autonomía a la hora de sufragar. Las plantillas fueron confeccionadas en la Biblioteca Provincial para Discapacitados Visuales. La градuna marcha. Vamos a Marcos Juárez. Gracias por ver el video.